Hola a todos y bienvenidos a mi canal, esto es Mauro y vamos a reaccionar... No, no vamos a reaccionar, hoy vamos a bailar, vamos a escuchar la cumbia chonera. Bueno, no sé qué significa chonera, pero bueno, me imagino que es como un término ecuatoriano, no sé, no sé, no sé, no sé, la verdad que no sé, la verdad que no sé. Sé que Don Medardo y sus players son ecuatorianos, pero lo digo correcto, no sé si se dice ecuatoriano, ecuatorianos, ecuatoriano, no sé, no sé, no sé, díganme en los comentarios la palabra correcta porque es un poco difícil, porque en italiano lo decimos de una manera y en español se traslada en otra. Pero bueno, he reaccionado en mi otro canal, que si quieren pueden verlo, es todo en inglés, italiano, algunos en español, hay una mezcla de todo, ahora voy a hacer solo en inglés los videos en mi otro canal, acá solo en español. Y bueno, me encantó, me encantó una canción de Don Medardo y sus players, entonces vamos a reaccionar y te vamos a bailar un poquitito. Chonera, con todo cariño. Chonera, 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 chonera! Ah, chonera, chouna, chonera es una ciudad, es una ciudad de Ecuador, Ecuador, Ecuador. ¡Ay Dios mío no puedo hablar tú! Ay no puedo hablar, ay no puedo hablar, ay no puedo hablar. Es una ciudad de Ecuador, chonera, díganme en los comentarios. ¡Mmm, me encantan las choneras! Ay Dios mío, este tipo de música te pone mucha alegría, perdón por darle muchas pausas pero bueno, este tipo de música te da mucha alegría, es algo que me imagino como que si te despiertas y escuchas esta música, estás listo para vivir un buen día Yo también Yo también Ay Dios mío, qué lindo Espera, espera, espera Wow Muy lindo este vestido es algo tradicional de su país o de esta ciudad Dígame en los comentarios por favor ¡Me encanta! Wow Ya está Ya está Música Esta cumbia ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno ¿Cómo nos va a gustar este tipo de música? ¿Cómo nos va a gustar este tipo de música? Que sea por la mañana cuando te despiertas para vivir un mejor día o por la noche para bailarlo porque bueno, yo no sé bailar pero bueno, me encantaría poder bailar este tipo de música se veían todos muy alegres no sé por qué pero bueno vamos a ver Ah, ok, 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 vale, vale 2018 si fuera 2020 no creo que todos estuvieran tan alegres para bailar y gozar pero bueno, me encantó tenemos que reaccionar a más música ecuatoriana bueno, no quiero decir más vamos a decir música de Ecuador y ustedes me van a corregir en los comentarios cómo se dice la palabra correcta y bueno me encantó, me encantó seguimos reaccionando a este tipo de música también vamos a hacer de todo de todo, tengo un ambiente libre tengo bueno no sé cómo expresarlo pero bueno, podemos reaccionar de todo acá no quiero fijarme solo en un género aunque me encante rap es mi género favorito y esto va a ser la mayoría en este canal pero bueno quiero descubrir todo lo que hay de la cultura latinoamericana o como ustedes quieren decirlo porque bueno yo sé que soy también latino siendo italiano pero bueno, no soy latinoamericano y quiero descubrir más lamentablemente ahora no puedo viajar por allá descubrir muchas cosas en primera persona pero bueno con estos videos algo bueno creo que lo estoy haciendo descubriendo muchas más cosas entonces siga recomendándome videos musicales o bueno culturales geográficos lo que sea para descubrir más sobre muchos países de latinoamérica bueno espero que hayas disfrutado del video que me apoyen con un like vayan a con dividir el video con sus amigos y no se olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para más reacciones y nos vemos a la próxima vez hasta luego